Los pollos engordes son homeotermos, pero su temperatura corporal podría variar con el clima. Al principio, los pollitos engordes son poiquilotermos. ¿Qué quiere decir esto? Poiquilotermos quiere decir que absorben la temperatura del ambiente. No son capaces de regular su temperatura, por ende, si el clima afuera es frío, ellos internamente son fríos. Pero a medida que van pasando el tiempo, el pollo va creciendo, ya en el día 8, día 10, ellos ya pueden termorregularse, ya pueden mantener su temperatura interna. Y a eso se les llaman homeotermos. Y esto permite que sus órganos funcionen de la manera correcta. Porque ellos pueden mantener una temperatura corporal interna y sus órganos internos se pueden desarrollar de la mejor manera. La termorregulación funciona a partir del día 8 o el día 10 y permite una producción de calor igual a las pérdidas que ellos mismos están generando. El medio ambiente ideal para la producción de pollos de engorde, ojo y anoten esto, es un ambiente que sea seco. Entendido eso, un ambiente seco y un ambiente que es fresco. Con temperaturas en un rango que están entre los 20 a 26 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Estos son las condiciones ideales para que el pollo se pueda desarrollar de la mejor manera. Cuando las temperaturas son de 18 a 24 grados centígrados, son las temperaturas ideales para el pollo de engorde. Esas son las temperaturas indicadas, de 25 a 29 grados centígrados hay un bajo consumo de alimento y esto afecta la ganancia diaria de peso. Se cuenta solo 25 a 29 grados centígrados. Para los que tienen temperaturas entre 30 a 32 grados centígrados, los que están criando pollos en clima cálido, hay un bajo consumo, afecta la ganancia diaria de peso y hay un aumento del consumo del agua. Para aquellos que están produciendo en climas de 33 a 35 grados centígrados, ojo aquí que ya se presentan un estrés calórico, hay un máximo consumo de agua y el pollo no come alimento. Ahí el pollo no está comiendo alimento. Miren para los que están criando en esas condiciones de 36 a 38 grados centígrados, ya los pollos sufren un estrés calórico y hay muerte. Con tan solo 36 a 38 grados centígrados, ya el pollo está propenso a morir. Sin embargo, en las últimas semanas de producción de un lote de pollo, cuidado con esto, ya cuando estamos en la semana cuarta, semana quinta, semana sexta, se aumenta la humedad relativa. Se aumenta muchísimo la humedad y además que esto alcanza valores casi el 90% de humedad relativa en el galpón. La materia fecal es descompuesta y se produce en gases amoniacales altamente irritables. Todo esto pues forma un triángulo de temperatura, humedad y gases que afecta de manera adversa el rendimiento de los pollos. Una ventilación adecuada elimina el exceso de humedad, gases amoniacales y mantiene una temperatura y ambiente adecuado que va a permitir disipar el calor de las aves. No es colocarles el ventilador directamente al pollo porque tiene calor, no, vamos a ver qué más hay sobre la ventilación. Necesitamos mejorar el confort de las aves en los galpones abiertos si queremos obtener una mayor eficiencia alimenticia, si queremos lograr mayores ganancias diarias de peso y reducir las mortalidades, especialmente en las cuatro últimas semanas de vida cuando las aves son más costosas y vulnerables a las altas temperaturas ambientales. Vamos a garantizar la temperatura correcta en el día es prioritario renovar el aire, por lo tanto se puede ser un poco más flexible siempre y cuando el comportamiento de los pollitos sea normal. Cuando no hay jadeo y no hay amontonamiento yo puedo manejar la ventilación por medio de las cortinas. Esto se logra mediante el manejo correcto de las cortinas y las instalaciones de cielos rasos, lo que les he estado hablando en todos estos videos, mantener el cielo raso y un manejo de cortinas cuando las temperaturas no son tan elevadas y el pollo presenta un comportamiento normal. Por otro lado, debemos garantizar la humedad indicada. Es necesario mantener una cama seca sin acumulación excesiva de heces ni excrementos, sin vapores amoníacales. Vamos a prevenir con esto infecciones y vamos a evitar que los pollos se nos enfermen de ruido respiratorio. Igualmente vamos a mantener la humedad por debajo del 50%. Pues esto va a permitirme eliminar el calor por medio de la respiración sin generar estrés en las aves. Vamos a mantener la humedad relativa en el 50%. Es allí donde puedo decir que el ambiente está totalmente seco. La humedad relativa es la cantidad de agua que se presenta en el ambiente. Cuando llueve, la humedad relativa aumenta casi hasta el 90% porque hay mucha agua en el ambiente. En climas cálidos hay a veces que estamos en climas secos. O sea, clima cálido con humedad muy baja, 50%, es bueno hacer un buen manejo de la cama y hacer un buen manejo de los excrementos sería fenomenal. Pero hay ambientes donde son cálidos y encima de cálidos son húmedos porque están a 300 metros sobre el nivel del mar, están a 200 metros sobre el nivel del mar. Están muy, muy cercas al mar y ahí es donde hay mayor humedad relativa. La renovación del aire en el interior del galpón es el objetivo y es un factor que nosotros podemos controlar. Teniendo en cuenta que las aves son las responsables de producir una mayor cantidad de calor. Cuando el ave empieza a jadear, en ese jadeo que vemos que el pico está abierto, es allí donde está eliminando totalmente su calor interno. Es decir, está sacando calor al ambiente, se aumenta más el calor cuando el ave jadea. Esto hace que se aumente la temperatura y nosotros debemos controlar esa temperatura por medio de la ventilación. En la medida que dispongamos más aire fresco, será más fácil refrigerar a las aves. También es importante lo siguiente, que hay que recordar que el calor genera reducción de la capacidad máxima de la síntesis proteica del músculo. Es decir, que toda la proteína que el pollo está comiendo, la está utilizando simplemente para termorregular, para regularse internamente su temperatura y así evitar perder y morir. Entonces es un instinto de supervivencia y eso hace que no gane peso y se dedique solo a refrigerarse. Bendiciones y éxitos. Chao, chao. Chao.